Hola chicos, buenos días. En este vídeo vamos a aprender a sembrar grosellas, también llamadas como uva crespa o uva espina. Las grosellas es un tipo de uva, como su nombre indica, uva crespa, ¿vale? Es un tipo de uva que tiene un sabor bastante más diferente a la uva y se cría en una especie de arbusto que mide de 1 a 3 metros con unas hojas parecidas a las de los geranios y también muy parecidas a las de las parras, a las de las uvas. Sus ramas están cubiertas de espinas. Si queréis saber cómo se siembra este tipo de arbusto, el cual necesita mucha tierra, quedaros a ver el vídeo. Aquí estáis viendo a mi padre mientras está plantando la grosella, que él se ofreció a que yo le grabara mientras él plantaba la grosella y el tipo de maceta que necesitáis es una maceta bastante honda, bastante grande, porque recordad que la grosella mide de 1 a 3 metros de altura y de ancho es también bastante grande porque es un arbusto. Así que la maceta, por favor, muy pero que muy grande. Incluso yo estuve dudando de si esa maceta era lo suficientemente grande como para esa planta. El tipo de tierra que necesita esta planta es una tierra bastante abonada. Y yo la tierra que utilicé es estiércol de caballo con tierra normal que os podéis encontrar en el descampado. Vale, pues ese tipo de tierra. Si no os importa demasiado la maceta en la que viene, para hacerlo todo más cómodo la podéis romper, no pasa nada. Y tenéis que hacer un agujero bastante hondo y luego cuando lo hayáis plantado lo cubrís con tierra. Así os aseguráis de que está bien al fondo, o sea, bien hacia abajo, que las raíces estén bien al fondo para que pueda crecer más rápido. No os enseñé la parte en la que regaba la planta, así que os he puesto esta carita de gato como compensación a mi fallo. Bueno, esta es la grosella 3 meses después de haberla plantado. Nos vemos en el próximo vídeo, si os ha gustado darle a like y si queréis podéis suscribiros, que la verdad es que no estaría mal. Hasta la próxima.